...4 horas, contigo. Radio Mogán, 178. Estás escuchando Mogán al día, con Alejandro Araña. Continuamos adelante, en este nuestro programa de hoy, aquí a través de Radio Mogán, en la 107.8 de la FM. Seguimos contando desde el ámbito local, de alguna manera, cómo estamos pasando esta situación. Por cierto, les animo a que nos lo cuenten en el número de WhatsApp 618-751618, 618-751618. Si quieren participar con nosotros, nos pueden mandar un mensaje de audio o escrito, como quieran, comentándonos un poco cómo está pasando esta situación. Ya lo han podido ustedes ver en las últimas horas de estos días. La verdad es que hemos empezado fuerte en este aspecto, en cuanto a qué hacer estos días de confinamiento, que tenemos que estar todos y todas en casa. Y una de las alternativas, sin duda, es intentar hacer algo de ejercicio, estar activos, porque, sin duda, es algo que yo creo que estábamos... Fíjense, lo voy a hablar ahora con la persona a la que vamos a saludar, pero creo que desde hace un tiempo a esta parte, la gran mayoría de los ciudadanos han tomado conciencia de, primero, la actividad física y también de cuidarse en la alimentación. Creo, sin duda, que estamos en un buen momento. Cada vez hay más gente que casi que nunca había hecho ejercicio y ni se había cuidado en la alimentación. Y hay una corriente que, precisamente, está haciendo que mucha gente lo esté haciendo. Eso quizás ha sido un hándicap con esta situación inusual que estamos pasando. Saludamos, él es autónomo, entrenador personal. Y estos días, desde casa, como no puede ser de otra manera, también está ayudando a todos aquellos que hacían ejercicio antes de esta situación y que ahora lo están haciendo a través de estos videos en casa. Él es Eleazar Quevedo. Eleazar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Alejandro, y a todos los oyentes de Radio Televisión Moab. Oye, Eleazar, lo primero, ¿cómo lo estás llevando? A título personal, autónomo, ¿te corta un poco también esta situación? Porque eres un autónomo también, digamos, reciente dentro de este mundo del entrenamiento personal. Y, sin duda, esto es una cuestión bastante complicada para todos y todas en este momento. Sí, Alejandro, la verdad es que es una situación complicada porque el gobierno no dice claramente cuáles van a ser las ayudas, tanto para el autónomo como para el trabajador. No deja las cosas claras y, al final y al cabo, por la incertidumbre está ahí. Hay que ser pacientes, tener esperanza, sobre todo tener una actitud positiva que el gobierno saque ayudas para todos los trabajadores, tanto autónomos como no autónomos. Esperanza tenemos, esperanza tenemos. Pendiente de ello, entonces, estarás, ¿no? Un poco como autónomo, aunque, claro, también es verdad que esto que parece que ahora llega, bueno, no es nuevo, ni mucho menos esto del teletrabajo. Hay mucha gente que ya se estaba dedicando a esto en muchos países europeos y también en otros países de otros continentes. También en esto del entrenamiento personal hay mucha gente que ya lo venía haciendo y quizás también ahora que empiezas a apostar también por esta vía, porque no queda otra, también el futuro quizás por este lado también puede ser una oportunidad. O sea, no sé si lo estás viendo también tú que miras las cosas de manera positiva por este lado. Sí, la verdad que sí, Alejandro. El trabajo a través de online, sobre todo antes de que ocurriera esta situación, pues mucha gente lo utilizaba por el poco tiempo para desplazarse o el poco tiempo para entrenar, pues utilizaba este tipo de mecanismos para poder realizar entrenamiento y actividad física. Y para ello, pues utilizaba a través ya sea de YouTube, redes sociales, pues a través de vía online, entrenamientos para poder realizarlos en casa. En mi caso, pues me he tenido que adaptar, me he tenido que adaptar desde el primer momento que me dijeron que no puedo, pues tenía que cerrar el gimnasio, pues me puse manos a la obra preparando rutinas para que todos mis clientes, pero también todas aquellas personas que están en la situación que estamos, pues puedan favorecerse esas rutinas y realizarlas en casa. Porque es importante el mantenerse activo en una situación como esta para, entre otras cosas, como bien comentabas tú, mirar esto del lado positivo y, bueno, una oportunidad para mejorar. Es verdad que muchos ya, me imagino, la mayoría que están realizando estas rutinas son, pues ya clientes tuyos, usuarios tuyos, pero también el animar a esa gente que se anime, que este tipo de rutinas las podemos hacer en casa y que nos puede mantener activos durante todos estos días. Bueno, y aprovecho también ahora, pues eso, para decirle a todos que a través de las redes sociales hace un gestión, ya sea Instagram, Facebook o Twitter o también YouTube, en mi canal Personal Trainer LSAT QR, pues ahí estoy subiendo todas las rutinas diarias para que estén disponibles para todos ustedes. Y en cualquier momento, cualquier duda que tengan, pues se pueden poner en contacto conmigo que yo les voy a ayudar en todo lo que esté en mi mano. Bueno, y lo estamos viendo, lo estamos viendo a través de tus redes sociales, como la gente se está animando, aquellos que tienen la oportunidad de vivir acompañados, también aquellos que están un poquito más solos, todo el mundo está, de momento, haciendo estas rutinas, así que seguro que es satisfecho por eso, Eleazar. Sí, y contestando a la pregunta antes, en lo de mantenerse activo, yo creo que esos claves, esos claves de mantenerse activo en estos momentos, incluso con todas las horas que vamos a estar en casa, pues es de alguna manera pasar lo mejor posible esta situación. Al fin y al cabo, esta situación que está pasando ahora, o que nos están aconsejando realizar actividad física, comer, alimentación equilibraria, son aspectos que ya nosotros, antes de esta situación, tendríamos que haber hecho. Pero ante la situación en la que estamos, pues nos obligan un poquito a realizar actividad física, alimentación equilibraria, para tener un buen sistema inmune, para protegernos ante cualquier enfermedad que nos pueda recaer, o en este caso, el virus. Y con respecto a lo otro, pues la verdad es que los clientes están contestando muy bien a todas las rutinas que estoy haciendo, pues incluso les digo que me comuniquen todas las rutinas que van haciendo, las preguntas, las dudas. Al fin y al cabo, un poco de feedback, es muy importante también entrenador-cliente para luego realizar la rutina, y yo, en este caso, pues, estar atento a que todos los clientes están relacionando la actividad, y sobre todo no pierdan la forma física que han ganado meses atrás, que es lo más importante. Oye, es que lo decía, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que estábamos, antes de que esto pasara, estábamos en un buen momento, porque hay una corriente, y sigue estando, y después de esto yo creo que va a seguir estando, parece que la ciudadanía en general se había concienciado de la importancia de la actividad física y de también esa alimentación equilibrada. ¿Piensas lo mismo, Eliazad? Sí, sí, claro, claro. Hoy en día, con las enfermedades que van saliendo, la obesidad, el sobrepeso, pues eso también está hoy a la orden del día. Y la forma de combatirlo es a través de la actividad física y la alimentación, no queda otra. Y al final no solo mirar el aspecto físico, como le digo a mis clientes, sino también el aspecto psicológico. Al final también utilizan la actividad física, pues eso, para un poco desconectar, sentirse uno con más ánimo, con más energía, con mejor actitud, y así afrontar el día a día, pues, con más ganas. No solo mirarse el aspecto físico, que es importante, pero también el aspecto psicológico es clave. Así es, ese aspecto psicológico. De momento estamos en los primeros días, hay que ir tomándose, estaba yo comentando estos días con la gente en casa, y también aquí, que estos días también nos toca compartir el trabajo, que poco a poco, poco a poco, vamos a tomarnos esto también con calma, activos, haciendo ejercicio, pero concienciándonos también psicológicamente, Eleazar, aquí también hay una parte importante, que es la mental, en la que esto durará 15 o 20 o 30 días. Así que vamos también a trabajar esa parte, ¿no? Sí, sí, claro. En este caso tenemos que apoyarnos todos, sobre todo los que tenemos más cercanos, con las personas que convivimos, pues, ayudarnos mutuamente para siempre mantenernos positivos y activos. Intentar evitar, pues, sobre todo, escuchar malas noticias, porque hoy en día las redes sociales también, a través de vídeos, audios, fotos, pues, transmiten mucha negatividad. Y sobre todo lo más importante ahora mismo es tener esperanza y ser positivos, y que esta situación va a salir entre todos, es lo más importante. Y hoy en día siempre estamos con el tema de, utilizamos mucho los móviles, las redes sociales. En este momento es una herramienta para utilizar, ya sea para hacer actividad física, pero también para ponernos en contacto con esos amigos, familiares, que no podemos llegar por la situación que estamos, pues, ponernos en contacto con ellos, pues, un poco para también hablar, comunicarnos, transmitirnos positividad, transmitirnos alegría, y recordando situaciones, pues, que nos ayuden, pues, que esta situación vamos a sacarla adelante entre todos. Pues, Ele, nada, felicitarte por estas acciones. Hay mucha gente, profesionales, incluso de una dilatada carrera, que también están ayudando en este aspecto, con rutina varia. Ahí pueden elegir, tú apuestas por las tuyas, ahí te siguen tus clientes, tus usuarios, y nada, tratando de tener paciencia a todos, de mantenernos activos, de aprovechar también este tiempo para leer, para aprender, y para mantenernos en forma, ¿no? Sí, sí, no solo hay que aprovechar para hacer actividad física. Hay millones de actividades que podemos realizar, incluso con nuestros propios sobrinos, hijos, estar con ellos realizando deberes, utilizar la lectura, que es muy importante, cualquier actividad que nos permita distraírnos y no pensar tanto en la situación en la que estamos. Y veremos que todo pasará más rápido, y a través de todo este tipo de actividades, pues, yo creo que la situación va a salir mucho mejor y más amena posible. Pues nada, pasaremos esas horas con esa rutina diaria. Ahí te seguiremos durante todos estos días. Eleazar Quevedo, entrenador personal, muchísimas gracias, muy buenos días, paciencia, y que esto pase pronto. Muchas gracias, Alejandro. Transmitirle a todos positividad y muchos ánimos a todas esas personas, a todos los entrenadores que están trabajando ahí a diario para pasar todas las rutinas y a todos no nos falte para realizar en nuestra casa. Un fuerte abrazo para todos y muchos ánimos. Un saludo. Gracias, Eleazar. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima.